Pensaba esto por las distintas cuestiones, más allá de lo de Niembro, ahora lo que ha ocurrido con C5N, algunas denuncias que también van apareciendo en relación con información que no se conocía, tal vez de algunos casos. Con todo respeto pregunto esto, ¿puede haber alguien enojado, alguien herido dentro del PRO que pueda llegar a estar trabajando como especie de doble agente? Un topo. Un topo, Pinedo. Un topo, Pinedo. Puede ser, puede ser, pero no importa eso, la verdad que no importa. Las cosas que se hacen mal hay que corregirlas, y no importa si vos haces una cosa mal y te dicen, mirá, lo estás haciendo mal y te das cuenta, hay que corregirlo. Eso lo haces vos en tu vida privada y hay que hacerlo en la vida pública con más razón todavía. Así que no importa que haya una persona del PRO que esté actuando a la gente. Las cosas tienen que, la administración pública es pública, no es privada, así que está bien eso.